Este es el famoso diablillo de Descartes, un diablillo de las aguas pero que me obedece en todo lo que le pida, por ejemplo, bájate al fondo de la botella, inmediatamente él se baja, sube ahora hacia arriba, sube deprisa, baja muy despacio, muy despacio, muy despacio, sube ahora y quédate parado en la botella por encima de mi mano, pero no mires de espaldas, vuélvete o mejor ponte a bailar, a bailar, a bailar y a bailar, a bailar, a bailar, bien, en realidad es una figura de vidrio soplado que está hueca con una conexión al exterior a través del rabo curvado, entonces cuando aprieto la botella y ahí está el truco, aumenta la presión, entra agua, aumenta su peso en el mismo volumen, es decir, aumenta la densidad y se hunde, si yo aflojo la presión sobre la botella, el agua sale, pesa menos y flota, es exactamente el mismo principio por el cual funcionan los submarinos. Pues bien, es un juguete para explicar la flotabilidad de los cuerpos o para hacer un poco de magia con los amigos, los hijos, los nietos, etcétera, etcétera, o bien para ambas cosas a la vez. Gracias. 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 Gracias.